Hola, buenos días y bienvenidos a vuestro canal, Asistencia Sanitaria. Y hoy estoy acá para enseñaros otra nueva tecnología, gracias a Mimpal. La empresa de fábrica de mochilas de rescate que ha confiado en nosotros para enseñar la nueva edición de Mochilas de Rescate. Una colección increíble y vais a ver por qué. Ya veis el enganche para poder llevar ergonómicamente a pecho y si veis cómo queda ergonómicamente en la parte de la espalda. Las características que tiene, mirad. Daos cuenta que con el tema del COVID, que hemos estado sufriendo y seguimos sufriendo, ha tenido que cambiar la generación de mochilas y hacerse mejor en el sentido de lavar y poder desinfectar. ¿Qué ha hecho Mimpal? Ha hecho que sea un tejido de PVC liso, lacado, para poder desinfectar la mochila tanto por dentro como por fuera, porque también por dentro es de PVC liso. ¿Vale? ¿Cómo desinfectar? O bien con jabón neutro o desinfectar con pulverización de agua y con lejía a un 10%. Si veis, acá tenemos este bolsillo que es el bolsillo de contenedores, ¿vale? Que podemos llevar aquí los contenedores, objetos punzantes, jeringuillas y si tuviéramos que cambiarlo, se cambia y se pone otro contenedor. ¿Vale? Cuando lo emitemos lo cambiamos o bien lo usamos para otro tipo de bolsillo. ¿Vale? En este vemos la acreditación, en el cual podemos poner nuestro distintivo, nuestro cuerpo al que pertenecemos. En esta cremallera, por ejemplo yo, es bastante ancha y si podéis ver, aquí hay mucho hueco. Igual, podemos desinfectarla entera y limpiarla entera. Yo llevo pulso-oxometría y glucómetro. En el de abajo, igual de ancho, igual de grande, las cremalleras reflectantes, alta calidad, ¿vale? Y aquí llevamos nosotros tensiómetros, mantas térmicas, pero también veis que tiene mole para poder llevar el equipamiento que deseemos nosotros. Reflectante, ¿vale? El reflectante es indífico y termosellado, ¿vale? Voy a abrirlo. Mirad esta parte de acá, la resistencia en las gomas, para poder apoyarlo en cualquier servicio y que sea bastante resistente y nos dure la mochila. Mirad, voy a abrir la mochila y acá, parte de aquí, cuatro departamentos en los cuales, o bien por colores, para nuestras necesidades, dependiendo si es adulto o pediátrico, y lo puedo mover, ¿vale? Lo puedo mover y llevármelo, dependiendo lo que necesite. Os he dicho, totalmente de PVC para poder limpiar. En esta parte, igual, podemos limpiar y podemos llevar aquí todo tipo de vendajes, gasas, limpieza... Si paso a la otra, podemos llevar aquí todo tipo de documentación y poder limpiar, y en la parte de interior hay varias opciones. Yo llevo una faja pélvica, un escolar y manta térmica, pero también podemos llevar botella de oxígeno, ¿vale? La podemos llevar con toda la parte de oxígeno. Si os dais cuenta, puedo desinfectar todo, todo, todo el departamento. Si os dais cuenta, parte de atrás, igual, reflectante, unífugo, termosellado, y la resistencia para poder limpiar y bien acolchado para la espalda. Espero que os haya gustado la mochila de Minpal de rescate de emergencias. Acordaros, suscribiros a nuestro canal. Hasta luego. ¡Gracias!